Tiene que ver de manera masiva, pero otros programas que son más enfocados fundamentalmente hacia donde aparece la probabilidad o la corroboración de un caso del dengue. Después de los 9 casos que había anunciado, ¿ya no se han registrado más? Sí, claro. En el último corte del día de ayer, el día de ayer de 18, son 14 casos confirmados, tanto en la que viene siendo la coordinación médica de Guaymas en Palme como la aquí local de Cajeme. ¿Son más casos aquí en Cajeme? Sí, son 7, son aquí específicamente en la zona urbana de Cajeme, son 7, si mal no recuerdo, 3 en Guaymas, 2 creo que en Palme, 2 en Pueblo Yaqui y el otro no lo recuerdo, pero son 14 confirmados hasta el día de ayer. De tal forma que yo le pediría encarecidamente, como todo el tiempo lo hacemos a la población que nos ayude, en lo de patio limpio, techo limpio y abrir puertas y ventanas cuando vean que pasan los carritos de los fumigadores en las tardes. ¿Hay algún hemorrágico aquí en Cajeme? Aquí no, pero sin embargo se trasladó un caso de una niña con dengue hemorrágico de Guaymas a estabilizarse aquí en el hospital y tengo entendido que está bien, o sea, afortunadamente en el caso de la cuestión de dengue tampoco hemos tenido que lamentar ninguna pérdida. Yo le pregunté al jefe de vectores sobre esa situación y me dice que están completos en los insumos, que no tenemos deficiencia en lo que viene siendo el abate o los químicos de fumigación. A veces, yo le paso un comunicado a todos los medios para que informen sobre qué áreas van a ser fumigadas, sin embargo, a veces en la situación que se nos presenta, un solo caso que nos confirmen, nos obliga a que cambiemos la estrategia, cuando menos en ciertas colonias y las ubiquemos hacia donde se presentó el caso. ¿La colonia más problemática? Hacia el sur. ¿Hacia el sur? Sí, hacia el sur. Si mal no recuerdo fue la primera de mayo, una que las tenemos allá, pero fueron hacia el sur. ¿Hacia el sur? ¿Hacia el sur? ¿Hacia el sur?